Música Hermano Puertas, ¿cómo puedo llevar una relación sana y saludable con la gente que me rodea? La Biblia dice, como quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Esa es la regla de oro en la Biblia, porque eso es la ley y los profetas. Si tú quieres que te ame, tú tienes que amar. Si tú quieres que te sirvan, tú tienes que servir. Si tú quieres que te perdonen, tú tienes que perdonar. Si tú quieres que te traten bien, tú debes tratar bien a los que te rodean. La mejor manera para vivir en paz con Dios y con nuestro prójimo es no haciéndole a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. ¡Gloria, grito! ¡No, no, no!